Las fotos de la portada de la revista holandesa de Bárbara Rey con el rey emérito, ¿qué te parece? Querida, ¿quién no las ha visto? Y luego las conversaciones, ¿las has escuchado también? Las conversaciones más absurdas, más tontas, Dios quiera que no haya más que eso. Bueno, han dicho que hay más y que mañana salen más. No, yo me he hecho a temblar con esto, ojalá no salieran más cosas. ¿Tú te crees? No, por la monarquía, porque tenemos unos reyes maravillosos, una princesa Asturias que no puede hacerlo mejor, y esto, aunque ellos no tengan nada que ver, sí tiene que ver a la hora de que afecte un poco. ¿Tú crees que esto lo ha hecho porque España necesita saber la verdad? Según él, sí, él se cree que es como decir campeador, que está salvando a España a los niños maltratados. Cada uno tiene sus circunstancias y su verdad. Y yo no dudo que este chico no tenga su verdad también. Pero a mí el despellejar a tu madre, por mucho que tu madre haya hecho de todo, públicamente, me parece horrible. ¿Por qué crees que lo ha hecho ahora? Hombre, hay una parte económica, indudablemente, por eso ha vuelto a vender más fotos, ya se podía haber quedado con todo lo que contó. Y eso es lo que no me gusta, porque ya lo ha contado todo, todo. Entonces, esto sobraba. ¿Qué te parece del supuesto chantaje? Porque todos los presidentes del gobierno lo sabían y accedían a este chantaje. Es que no me gusta mucho hablar de esto. Pero yo creo que una persona que manda, me da igual, a su hijo, a su hermano, hacer fotos íntimas o en privacidad con alguien tan importante como el rey, que en ese momento era su amante, alguna intención tendría, ¿no? Si algún día la dejaba utilizar como ha pasado esas fotos. Pero no me gusta hablar de esto. Y todo eso, Carmen, además pasa cuando el rey Juan Carlos está en España. Quiero decir que parece que, además, los reyes Felipe y Leticia han ido a visitarlo. Las casualidades. Parte de la familia del rey también en Grecia. O sea, que hay una especie como de cortina de humo, ¿tú crees? Para obviar todo lo que está pasando con las fotos. No, al revés. O sea, a mí, yo no he entendido muy bien, porque creo que nuestra familia real de ahora, o sea, el rey, Leticia y las niñas siempre han querido estar al margen absolutamente y preservar a sus hijas de todo esto. Es decir, la familia real como nosotros. Es decir, la familia real como nosotros. No puedo ser de Juan Carlos con Leonor y Sofía desde hace 6 o 7 años. Por eso. Y ahora justo ha coincidido con esto que han ido, supongo que ya lo tendrían previsto. Gracias. Gracias.